¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Rápido, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso! Esta maleta siempre está por aquí, que no hay cuenta de maleta. Ahí la segunda ya arrancaba bien. ¡Buena! ¡Ay! 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 ¿Qué es lo que pase? Miren que no saca el pie, no hay nada. Miren que no saca el pie, no hay nada.